Ya no pienso en ti again Tú has quedado en el olvido De mi corazón te borré Como si nunca ha existido Fuck love, fuck love Por fin de ti me liberé Fuck love, fuck love Mejor sin ti yo estaré Fuck love, fuck love Por fin de ti me liberé Fuck love, fuck love I'm running solo, yeah, yeah Nueva vista Cambio de capítulo Lo tuyo se canceló El contrato que tenía contigo se anuló Fuera de mi círculo Revocado fue tu título El contrato que tenía contigo se anuló Yo no quiero saber con quién tú estés Yo no te deseo el mal, mucho menos el bien No tengo miedo, decirte que te quise Y con el dedo del medio te diré Fuck love, fuck love Por fin de ti me liberé I'm so done with you Fuck love, fuck love Mejor sin ti yo estaré Fuck love, fuck love Por fin de ti me liberé I'm so done with you Fuck love, fuck love I'm running solo, yeah, yeah Pongo a trabajar a cupido Voy a hacer lo que digo Ahora un asesino Y el amor mi enemigo Ya no piensa en ti again Tú has quedado en el olvido De mi corazón te borré Como si nunca ha existido Fuck love, fuck love Por fin de ti me liberé I'm so done with you Fuck love, fuck love Mejor sin ti yo Esto haré Fuck love, fuck love Por fin de ti me liberé I'm so done with you Fuck love, fuck love Pongo a, pongo a trabajar a cupido Voy a hacer lo que digo Ahora un asesino Y el amor mi enemigo Nuevo Aisto